¡Hola MarciFan! ¿Cómo están? ¿Ya nos vieron que somos unos casi payasitos guapísimos? Estos son tres disfraces de payasitos súper bonitos y son especiales para primavera, así que quédate para ver cómo los hicimos. Pero antes vamos a mandar saluditos a Jugando con Casimeritas y más, también para los juegos de Nati, saludos Kimi Rodríguez. ¡Y feliz cumpleaños a los neonatos! Estas son las mañanitas, te las canto para ti y que cumplas muy feliz. Y es un video dedicado para Michelle Bringas, ¡te queremos! ¡Es Pumantiz! ¡Vamos a ganar el Espiré y concurso de primavera! ¡Ay, qué bonito cantamos, Es Pumantiz! Pero ahora sí, vamos a ocupar para nuestro traje telas, terciopelo, listones, encajes, pegamento, lo que tú tengas en casa y también velcro. ¡Ay, ya nos veamos! ¡Estamos un poquito encueraditos! Pero ahora sí, vamos a empezar con dos rectángulos de tela de diferente color. Y para que sea así un traje súper payasesco, vamos a pegarlo para que sea combinado y se vea súper bonito. Ya después nos van a hacer lo del cuello. No se te olviden las perforaciones para que entren por ahí nuestros bracitos. Ya viste, nos va quedando súper perfecto. Por atrás le vamos a poner el velcro. Y mira, aquí ya estamos viendo del velcro. Nos quedó muy bien si se abre y cierra fácilmente. Ahora nos va a tocar hacer lo del pantaloncito del mameluco de payasito. Y mira, le vamos a colocar pegamento. Ya sea que tengas silicón frío o como este, puedes usarlo. Ya después vamos a hacerle como una tipo pestañita como de las de las cajas de regalos. Va a ser súper fácil, solamente sigue viendo el video. Vamos a empezar con las puntas y ya después con lo de en medio lo vamos a colocar para atrás. Así como lo estamos haciendo. Y ya después los detalles se los vamos recortando para que se vea súper hermoso y como si fuera de tienda. ¡Wow mamá! ¡Ahora sí te vas luciendo! ¡Mira qué bonito mi traje! Ahora sí le falta el encaje y va a ser súper fácil ponérselo. Aquí ya te estamos mostrando que quedó súper bonito y súper perfecto. Aquí está el pedacito de encaje. No necesitamos mucho. Le estamos colocando el pegamento en la orilla y ya después lo ponemos en el cuello del traje. ¡Mira qué bonito se ve! ¡Ay! Me veo súper espectacular. Pero esto no ha acabado aún porque yo necesito unas coletas de payasita. Así que si tienes en casa papel china vas a recortar varias tiras de diferentes colores. Y si no tienes de diferentes tonos los papeles china, pues solamente aunque sea de uno pero que sean varias. Y aquí vamos con la segunda coleta para que me vea súper original y pues a lo mejor ganemos el concurso. ¡Ay, mami Morsey! Mira qué bonito me lo amarras. Ahora sí que le voy a ganar a todos hasta mis hermanitos. ¡Ganaré! ¿Qué pasó, merengue? Tenemos que ganar los tres. Ahora seguimos con mi traje. Va a ser muy de niño. Ya unimos dos telas de diferente color. Le hicimos las perforaciones para que entren por ahí mis bracitos. Y en medio me pusieron un listón así como que plateado para que se viera súper bonito. Y mira qué padre se ve este traje. Ya después le colocaron lo que fue el velcro. Y al final hicimos el pantaloncito y quedó súper espectacular. Acuérdate, si te cuesta trabajo siempre pide ayuda para que esta sea una hermosa obra de arte. Aquí seguimos viendo cómo hicimos para que se viera más bonito este pantaloncito del mameluco de payasito. Seguramente a ti te va a salir súper bien como el de nosotros y vas a quedar súper contento o contenta con el resultado. Te he de contar que yo soy el consentido de mamá. Y claro, no se nos olvide el encaje para que este traje se parezca al de merengue y así podamos ganar el concurso. Aquí ya lo colocaron, le pusieron el pegamento y después presionaron. ¡Ay! Me veo súper espectacular. Y ahora seguimos con el mechón que tengo en la cabeza. Y ahí está. Fueron dos tiras largas de la tela y nada más fue cortar y me las colocaron fácilmente. Ya sabes cómo es mi mamá, me veo súper guapo. ¡Igual a ti, merengue! ¡Falto yo, Jicaleta! ¡Espérense tantito, hermanitos! Y miren, ya unimos los fieltros, después le hicieron las perforaciones para los bracitos, luego siguió el velcro y ahora estamos con lo del pantalón. Y esto, sinceramente, es súper fácil hacerlo. Solamente tienes que seguir viendo el video porque es el mismo procedimiento al de mis hermanitos. Y miren, aquí ya tengo el encaje y me veo súper hermosa. Ahora seguimos con las coletas. Esta vez no ocupamos papel china. Ocupamos unas tiras largas de fieltro y un poco de listón que nos sobraba. Ahí está. Y me veo súper hermosa. ¿Verdad, hermanitos? ¡Muchas gracias, mami! ¡Te queremos casi, mami Marcy! ¡Mira qué guapísimos! ¡Nos vemos! Ahora sí vamos a empezar con nuestros trucos de payaso súper inteligente. Ahora vamos a ver, ¿dónde quedó el cabello de merengue? Eh, no lo saben. ¡Sí, escondido! ¿Qué es amarillo y redondo y se come? ¡Ah, pues la manzana! Si te gustó el video dale like, suscríbete, comparte.